Vamos a presentar a Marcos Nicolini, referente del Ateneo del Tercer Siglo, ex concejal, por supuesto también ex jefe de gabinete en su momento, y ya está del otro lado Marcos, te damos la bienvenida aquí en Informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va Cecilia y Andrea? Un gusto, muy bien, muy bien, gracias. Gracias por atendernos Marcos. Bueno, a ver, en lo particular o en lo personal, ¿cómo te está tratando precisamente este aislamiento y cuáles son las tareas y las rutinas que han tenido que modificar también en relación al trabajo en el Ateneo? Bueno, en lo personal, como casi todos, es un cambio muy grande. Desde el 19 de marzo, compartiendo toda la familia en casa, yo salí tres veces a hacer compras nada más, en esa, llevamos cinco semanas ya, y la verdad que, bueno, hay momentos complicados, y también cuestiones muy positivas, como cuando hay que ayudar a los chicos en la escuela, cuestiones que muchas veces no hacemos, y la verdad que tienen un sabor muy lindo y redescubrir cada uno a sus hijos, y cuestiones complejas también, porque se aprecian un montón de temas que en el día a día y cuando cada uno está en su actividad, no se ven familiarmente. Así que, un cambio muy grande. Lo que sí, me pregunto y les pregunto si se imaginan cómo sería un proceso de esto sin la tecnología que nos acerca, con nuestros padres, con nuestros familiares, amigos, la verdad que dentro de lo complejo, la tecnología nos acerca mucho y es fundamental. Marcos, llevándote al ámbito político, que vos sos un político de carrera, importante, con un gran peso, ¿cómo es tu mirada ante esta situación que se está dando a nivel nacional, donde solo está interviniendo un solo poder, que es el Ejecutivo? No están funcionando el Poder Judicial ni el Poder Legislativo. ¿Cómo se está viendo esto con el paso de los días? Mirá, a mí me parece que el Gobierno Nacional, al inicio de esto, actuó muy bien, con muchos reflejos. Creo que la oposición actuó responsablemente apoyando la toma de una decisión muy compleja, muy difícil, que es este aislamiento social, preventivo y obligatorio. Pero me parece que, como todo, hay que ir graduando las intervenciones. Yo hace bastante tiempo hice una placa en mis redes sociales donde pedía por el funcionamiento del Congreso Nacional y de la Justicia, y de todas las legislaturas, también en ámbitos provinciales y aquí en el ámbito local. Me parece que son los lugares donde muchos ciudadanos, hoy en mi rol de ciudadano, podemos acudir a poder brindar alguna opinión, alguna idea para llevar adelante y facilitar esta situación que es compleja para todos. Creo que el Ejecutivo Nacional actuó bien, pero creo que es indispensable que el Congreso de la Nación, donde estamos representados todos los argentinos con nuestras miradas, debe estar funcionando, lógicamente, garantizando la salud de los diputados, de los empleados de la Cámara de Diputados. Aquí en el Consejo Deliberante, nosotros le hemos mandado desde el Ateneo, con Juan Manasoni, una nota al presidente del Consejo, Juan Pablo Frolic, donde le pedimos que se reanuden las sesiones ordinarias, es el espacio que nos convoca a todos y donde podemos hacer propuestas, y de hecho las tenemos. Yo creo que lo que tenemos que estar pensando todos ahora es cómo salimos de este aislamiento. Fue una decisión difícil entrar, creo que hasta ahora ha sido efectiva, se está cuidando la vida, pero hay que cuidar también la economía de todas las familias argentinas, y me parece que tenemos que estar pensando cómo gradualmente, y cuidando y siguiendo cuidando la salud, empezamos a salir del aislamiento. Para eso hay muchas herramientas, hay herramientas tecnológicas muy importantes, el Gobierno Nacional está aplicando algunas, pero aquí en lo local, por ejemplo, en el Isistán hay desarrollada una herramienta de geolocalización que algunos municipios, muy prontamente, creo Ayacucho, va a empezar a implementar, donde a medida que se vayan liberalizando los distintos sectores, se podría hacer, por ejemplo, y alguien se enferma, para atrás 15 o 20 días, ¿con quién tuvo contacto esas personas? Y así facilitar muchísimo el trabajo para aislar a esos contactos inmediatos, y no tener que hacer una cuarentena de vuelta de toda la población, que ya sabemos cómo afecta eso a toda la economía y a cada uno de los individuos. Así que esa es una, me parece también, y eso lo vamos a presentar cuando sesione el Consejo Deliberante, nosotros lo denominamos recolección de solidaridad, con un plazo y ha anunciado que los trabajadores de recolección, en vez de un día juntar residuos que cada familia pueda poner en una caja alimentos no perecederos y que eso sea para los comedores, los que asisten desarrollo social y los comedores escolares. Bueno, ideas desde el Ateneo hay bastantes y las vamos a ir implementando, las vamos a poner a disposición a través del Consejo Deliberante. Marco, sabemos que ustedes son también muy estudiosos y están siempre muy pendientes de la realidad que tenemos aquí en la ciudad. ¿Han evaluado por ahora o tienen hecho algún tipo de pronóstico en relación al impacto que va a tener precisamente en el distrito toda esta cuestión de la parálisis productiva y también, bueno, las consecuencias económicas que pueden llegar a tener para el PBI local? A ver, no tenemos los datos exactos porque para eso necesitaríamos tener acceso hoy a informaciones de recaudación, por ejemplo, municipal que no tenemos, cómo ha impactado la recaudación municipal, cómo ha impactado, a mí me pasó algún dato gentilmente del presidente del Consejo Deliberante en cuanto a la coparticipación provincial, pero para hacer ese análisis hace falta más información. Lo que sí tenemos es contacto con distintos referentes y hay en algunos sectores incluso hasta desesperación por la situación económica, por eso me parece acertado este pedido de aislamiento administrado que se ha hecho, me parece que es central para que mucha gente pueda por lo menos avizorar cómo va a transitar el mes que viene, no estoy hablando de los próximos meses, el mes que viene. Claro. Marcos, lo que no entiendo en lo personal, ¿qué impedimento, por qué no se reúne el Consejo Deliberante con todas las medidas, así como tiene que ir el cajero de un supermercado, el que va a atender una estación de servicio, el policía, ¿por qué no pueden juntarse, reunirse si no quieren hacerlo físicamente a través de las distintas tecnologías que por cierto hay? ¿Por qué no se reúnen para tener estos datos y accionar rápidamente? Perdón, Cecilia, yo creo que el Consejo Deliberante como el Congreso de la Nación y la legislatura de la provincia debe reunirse, no debió suspenderse las sesiones, pero bueno, también en el primer momento en la toma de decisiones para todos fue un proceso muy complejo. Sí, bueno, pero ya pasó un mes, ya pasó un mes. Por eso, por eso, ahora, por eso nosotros lo hemos pedido formalmente el reinicio de sesiones y le decimos que garantizando la seguridad de los concejales y los empleados del Consejo, por ejemplo, sesionando en un ámbito más grande para mantener las distancias de dos metros que aconsejan todos los especialistas, se podría sesionar en el Salón Blanco de la Municipalidad que está al lado del recinto del Consejo o utilizando plataformas que hoy, la verdad que facilitan para muchos el trabajo y yo creo que se podría perfectamente hacer una sesión del Consejo por alguna de esas plataformas que incluso permiten grabar y el requisito legal del desgrabado de las sesiones y transcripto a actas del Consejo Deliberante quedaría perfectamente saldado. Así que, me parece que incluso el trabajo en comisión se puede hacer por estas plataformas y se podría seguir avanzando con el trabajo legislativo. Es central. No se puede funcionar en una democracia, en una república democrática como es la Argentina con un solo poder. Tienen que funcionar todos los poderes del Estado. Porque así se toma la decisión en el Estado democrático, en un Estado republicano y democrático con la intervención de todos los poderes. Me parece que es una cuestión central y de salud democrática. No se puede, estamos cuidando la salud de todos los vecinos, haciendo el mayor esfuerzo todos en donde nos toca al Intendente en su responsabilidad que creo que lo ha hecho bien de implementar las medidas necesarias, hacer el seguimiento, nosotros respetándolo. Lo peor que nos puede pasar ahora es que por no tomar las medidas adecuadas y una de ellas es el funcionamiento institucional, este aislamiento que debe ser paulatinamente flexibilizado se rompa anárquicamente. porque eso sería letal y más entrando en el invierno. Entonces lo que tenemos que cuidar es que el aislamiento se respete, se flexibilice para permitir vivir a la mayor parte de la población conservando sus empleos y hacer una cuarentena o aislamiento programado para que la flexibilización no sea una ruptura anárquica porque la sociedad diga bueno, no aguanto más salvo y no lo respeto más. Eso es lo que no puede pasar. Y una muestra la tuvimos con los bancos cuando se decidió que vayan a cobrar los jubilados. Ahí tuvimos una muestra de cómo se rompe desorganizadamente por una decisión oficial de abrir los bancos y que la gente vaya a cobrar. Bueno, tenemos la muestra debemos trabajar para evitar eso que vuelva a pasar eso. Marcos, a través de Juana Echesarreta bueno, que es la representante natural del espacio más o menos han tomado el pulso en relación a lo que piensan los otros bloques en el Consejo. ¿Están de acuerdo con esto en iniciar precisamente el trabajo legislativo? Sí, Juana nos ha manifestado que tienen alguna conversación. Bueno, de hecho, ha salido públicamente que el lunes se reunieron en labor parlamentaria y están viendo la manera de sesionar. Hay voluntad por lo menos lo que se ha manifestado de sesionar. y hoy he leído que el Congreso de la Nación también va hacia las sesiones digitalizadas así que me parece muy importante. Yo en esa placa que hice allá hace casi 10 días donde decía que era necesario el funcionamiento de las instituciones la cerraba diciendo que el aislamiento social preventivo y obligatorio no sea un secuestro de las instituciones de la democracia. Entonces, me parece que el aislamiento es para preservar la salud pero hay que preservar la salud institucional de nuestro país. Esta democracia que mucho costó. Entonces, me parece que se debe funcionar y para mí es un trabajo esencial el de los legisladores el de la justicia porque hace a la vida institucional del país y tenemos que poner en marcha nuevamente eso. Bien. Sí, la verdad que es un tema muy, muy importante y que bueno, cada vez, cada día que va pasando todos los habitantes nos preocupamos porque por ahí se van tomando decisiones sin el consenso de nuestros representantes y bueno, la verdad uno quiere que quienes están en los distintos lugares bueno, tomen las decisiones como bien lo decías vos de una forma republicana y democrática, ¿verdad? Marcos, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, estaremos molestándote nuevamente para que nos cuentes si hay avances si han pedido cosas bueno, y a través de Juana que es la representante de tu espacio. bueno, no, gracias a ustedes a disposición y bueno, perdón, no las escuchaba al principio pero bueno, es así la tecnología pero para mí es un gusto, no es ninguna molestia y estoy a su disposición. lo que sí, déjame pedirle a todos los tandilenses que sigamos aunque es muy difícil respetando el aislamiento y pensando cómo hacemos para flexibilizarlo pero de manera responsable sin poner en riesgo la vida de nadie. Así que un saludo para todos muchas gracias y gracias de vuelta Cecilia y Andrea. Gracias nuevamente Marcos, buena jornada para vos.